Yo no podíte soportar, yo estoy enfocado en avanzar Foco en lo que pasa el conflicto, solo confío en mi instinto Infusión de mento para relajar Todas las ansias que quiero dejo a otro lado Para poder desprenderme de esto Esto ya es tiempo, quiero perderme en el campo Y reconocer mis intenciones, eso va a ser que no me ansia Todas las ansias que me levanto, que me entupone Tampoco de la fama, yo estoy recogiendo flores Patino para el espectáculo, me entiendo siempre de rato Yo en este espacio te empiezas, digo Si no me voy a quedar, pero si el crimen no me pueden obligar Después no me he hundido, si se rompo en fases como él Yo estoy en el futuro, yo estoy en el futuro, yo estoy en el futuro Y yo estoy en el futuro, yo estoy en el futuro Y yo estoy en el futuro, yo estoy en el futuro Y 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 yo estoy en el futuro Gracias por ver el video.